¿Qué es lo que nos permite mantener un diálogo bastante atractivo? Hola, muchas gracias. Pregunta. Titi, me pregunto... ¿La conocemos? Hombre, que sí la conocemos. ¿Y cómo la hemos bailado? ¿Cuál es el verso más importante de esa canción? Para mí es, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. ¡Ojo! O sea, de lo que estamos hablando, amigos, es que... ¿Es una canción de amor? Es una canción de amor wannabe, ¿no? Quiero sentir cosas, pero no puedo. Es un poco el mal endémico del presente, ¿no? Pero, fíjate, dice... Tengo muchas novias, ¿no? O sea, tengo un montón de novias con las que entiendo que Bad Bunny tiene intercourse. O sea, tiene sexo yaciente. Se conoce en el sentido bíblico, podríamos decir, ¿no? Gigante. Sí, ¿no? O sea, podríamos decir que él dice, de sexo estoy a tope. Pero lo que no tengo, ¿qué es? Amor, ¿no? Una puerta al amor. En la visión clásica, vamos a decirlo así, o pre... Bueno, clásica. Es que, ¿qué es clásico, no? ¿Las cuevas de Altamira son clásicos? No. Claro, o sea, pero... Pero en las cuevas de Altamira existía sexo. Eso lo tenemos claro, porque nosotros existimos. De hecho, ¿sabes qué? En el fondo, la primera pulsión artística del ser humano, ¿no? Una de las pulsiones más primordiales es pintar pollas y, coños... O sea, tú vas a los co... Y te tazas. Hay toros, hay no sé qué y tal, pero hay unos... ¿Sabes? Lo que viene siendo la vulva. Y sobre todo pollas, ¿no? En los colegios siempre habéis sido como una obra de arte muy recurrente, ¿no? Esta cosa que te hacía, ¿no? Cuando te llevabas la mochila, venía uno por detrás con el otro lado del gordo. Esto es un edín y te pintaba una polla en la mochila. Vale, pero entonces... O sea, podemos entender que el sexo ha sido, durante bastante tiempo, una puerta o un paso hacia el amor, ¿no? O se entendía que amor y sexo andaban de manera combinada, ¿no? A lo largo de muchos, muchos siglos. Y luego hay momentos en la historia específicos en donde eso se separa. Hay momentos en los que sabemos que el sexo pasa a ser una experiencia hedonista y habría, pues, mucha gente que diría el pecado y el tema del sexo es el tema de los cristianos católicos y demás, ¿no? Pero yo, hoy, lo que me preguntaría es, ¿existe un sexo extendido... Perdón, ¿existe un amor extendido del sexo hoy? ¿Sois hombres y mujeres contemporáneos? ¿Sois capaces de amar sin sexo? Yo diría que sí. Bueno, de hecho... Uy, no, esto de Juan más, no, no, desarrollo. No, yo diría que sí, basándome un poco en la gente que tengo en mi entorno. No sé si la juventud en su conjunto es una afirmación que suscribiría o no, sinceramente. Hombre, los matrimonios están muy acostumbrados a amar sin sexo, ¿no? Se me ocurren muchas, muchas novedades. Importantísima reflexión porque había una chica... No, no, no. Importantísima reflexión porque había una chica hace poco que en Twitter, desde un pensamiento feminista contemporáneo, que dijo algo así como... Claro, es que el hombre domina a la mujer en el matrimonio y la mujer paga con sexo la protección del hombre. Y yo pensé, joder, o sea, desconoce de tal manera... O sea, desconoce de una manera hiperprofunda. O sea, porque entonces, joder, una de dos, el hombre está muy mal pagado. O sea, digo... O sea, creo que en todo matrimonio yo creo que... A ver, vamos a levantar la mano. Yo creo que de aquí soy el único casado, ¿no? Sí. El único que lleva 18 años con la misma pareja. Desde luego. Vale. O sea, que vas ganando, ¿no? Y ojo, creo que puedo decir... Hombre, por Lucía no puedo hablar, pero por mí creo que la amo y encima la amo más, que es de cuando nos empezamos a salir y de cuando nos casamos, que es una cosa que... Insólita, ¿eh? Felicidades. No lo creo. O sea, es que este es el tema. Es que yo creo que... El otro día estaba viendo Patrimonio Nacional, que es la segunda parte de la trilogía de Berlanga, la escopeta nacional, Patrimonio Nacional, la de las tres. Y entonces hay una escena cuando llega el tarambana del sobrino, que es José Luis de Vilayonga, y él se interpreta a un personaje que es muy parecido a sí mismo y la que hace de su mujer, Solange, es su propia mujer, Solange, que es francesa. Entonces la dejan en la peluquería y se dan un beso y tal. Y José Luis López Vázquez, que está en el coche, le dice a su padre, joder, pero no le dicen, ¿por qué la besa tanto si están casados? Y le dice el padre, le dice el padre, yo qué sé, hijo, le dice, estará encoñado. Pero fijaros que yo creo que esto es importante. Vosotros creéis, o sea, yo creo que en la afectividad contemporánea, vamos a marcarlo como un hito arbitrario, posterior al 68, ¿vale? Cuando hablamos del amor, convertimos como en una tarea proteica, o sea, como es una cosa, cuando yo digo, llevo 18 años con mi mujer y tal, y la gente, y yo pienso, oye, pero ¿tus abuelos? Hay que decir, ¿por qué? O sea, vamos a ser muy claros, ¿por qué hace una generación y media mantenerte con una persona y, diré, tener una razonable relación sana con esa persona, imperfecta como todas, era visto como la absoluta normalidad, y hoy se percibe como... O sea, es que yo lo veo y pienso, o sea, yo cuando me hablan los solteros pienso... No existía el divorcio, ¿no? Entre otras cosas, quizás tenía algo que ver, ¿no? Vale, es eso lo que tenemos que pasar a tal. Se consiguió el divorcio, se consiguió una libertad a la hora de poder disolver parejas en un periodo que ya es democrático, o sea, es muy reciente. La institución del divorcio es una institución absolutamente reciente y contemporánea. De hecho, le he hecho suceder que lo hace y periódicamente saludo del PSOE diciendo que lo inventaron ellos también. Claro, pero no es el momento ya... Ya han pasado los suficientes años como para decir, vale, ya tenemos divorcio, ahora ya podemos evaluar si antes, para poder conseguir el divorcio, ejercimos una crítica intelectual y, de alguna manera, destruimos determinadas instituciones como la sacralidad del matrimonio, ¿no? Ahora lo que tendríamos que decir es y poder evaluar es si el amor, el tipo de amor que tenemos hoy construido alrededor de esas instituciones contemporáneas como la del divorcio es un amor mejor. Lo que desde luego se ha sobreestimado es el para siempre, quizá, ¿no? Hemos pensado que el tiempo es un sinónimo de fortaleza o de éxito, ¿no? Cuando yo creo que también el durante y la calidad de ese durante puede ser más importante y más profunda que simplemente acumular años. Yo, la verdad, o sea, estoy acordado contigo en que el durante es muy importante pero también creo y lo estaba pensando mientras Pedro hablaba del divorcio y demás. La mera existencia de esa posibilidad ¿no crees que hace que mucha gente que hubiera podido seguir amando a su pareja un montón de años al final no lo haga porque como existe esa posibilidad de decir oye, hasta aquí ese plus de esfuerzo no lo tenga y es decir, se convierte un poco en una profecía autocumplida por así decir, ¿no? El tema del divorcio. O sea, cuando entra dentro de lo pensable pues de hecho pues optas por ello. Si nos ponemos así desde luego en la India los matrimonios concertados funcionan con mucho éxito porque están elegidos por razones que son sólidas por ejemplo una ideología común unos valores que defender los hijos desde luego si elegimos el deseo sexual o el amor romántico como razones para estar con alguien son las más fútiles ¿no? Sin duda son las que se acaban antes. Claro, entonces la cuestión o sea, yo fíjate que sobre esto de los matrimonios concertados quizá por mi actitud constantemente contraria ¿no? De decir oye, esa gente que concierta los matrimonios Asturias todavía ¿no? Ojalá habría mucha gente que le resolvería mucho la vida quiero decir o sea, seamos sinceros o sea, los matrimonios concertados tienen un sentido que es oye porque no hay mujeres en Asturias y en mi barrio también ¿eh? Pero yo veo en el rastro y ahí te encuentras todo tipo de gente pero perdonar cuando tú vas a escoger una pareja como compañero de vida el elemento fundamental es el carácter moral de la persona no que te lo quieras follar o sea, seamos sinceros porque yo creo que esto es una experiencia universal tú puedes follar de puta madre con gente horrible moralmente horrible a lo mejor ¿no? entonces, claro, cuando para hacer el detonante para acercarte a una persona obviamente la mayor parte de los casos implica que te lo quieres follar porque si no ¿para qué voy a hacer el esfuerzo? ¿sabes? que luego igual esa persona está muy bien pero claro pero no pensáis que por ejemplo hay gente maravillosa que como no tiene una serie de habilidades mínimas o no supera un umbral mínimo para acceder al sexo como puerta de entrada quedan descartados como posibles parejas y compañeros de vida que serían unas personas maravillosas la frenzón es eso exacto pensar a la gente como un amigo eterno pero sin sexo ¿sabes qué? bajo la promesa de que sí en algún momento habrá bajo la sugerencia la frenzón es una excusa cojonuda esa iluminación se habla poco pero hay mucho sufrimiento masculino en el deseo de un pussy que jamás va a suceder pobres chicos da mucha pena sí o sea mucha o sea ¿por qué? porque además ellas esto lo sabéis esto es la típica cosa de 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 macheo de Tinder y de vas que es que las mujeres escogen aspiracionalmente modelos más altos ¿no? y los hombres en media ¿no? se 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 contentan con una mujer aunque no tengan determinados rasgos o características esto últimamente se ha puesto muy de moda yo soy yo no soy alto soy más bien tirando abajito lo que pasa es que tengo mucho flow bailo muy bien y soy una persona con un carisma y una seguridad personal arrolladora pero claro tú me has visto bailar y sí ¿no? o sea objetivamente quiero decir además en el mail te lo dije soy esa persona con ese flow esta reunión esta reunión de pollaviejas ¿no? y de señoros pero es verdad que yo muchas veces pienso joder por ejemplo ahora hay un rollo con los hombres altos ¿no? que los hombres las chicas solo van a escoger hombres por encima de un 80 y entonces los hombres claro pero tú fíjate si nosotros o sea es muy difícil que un tío te diga yo solo voy a emparejarme con una tía con las tetas gordas o sea es muy difícil que lo diga de verdad te lo prometo o sea si que te compro los de los hombres altos yo también los prefiero y los procuro hombre porque no quiero ir con mi hermano pequeño con retacos me gustaría que un caballero que me cogiera bien Lorena siendo cruel o sea siendo cruel no confirmando tus hipótesis simplemente no pero pero es verdad o sea pero si fíjate a esa hiperselección femenina si que hay una cierta comprensión de bueno y es la mujer escogiendo ¿no? pero en el caso del hombre yo no me encuentro esa situación y el caso paradigmático es el de los hombres gays que pueden follar entre ellos ya es como o sea aquí el umbral es inexistente besos o sea me encanta no es que dejas un silencio el único silencio que dejas un silencio ¿el afecto sexual en lo no heteronormativo es igual en lo hetero? bueno yo creo que es muy igual a lo que al de un hombre heterosexual lo que pasa es que el hombre heterosexual lo estábamos hablando antes tiene el el filtro de el amor de la el hombre heterosexual tiene el filtro de la mujer heterosexual por así decirlo entonces tiene que acoplar a una cosa que no le sale por naturaleza sin embargo el gay no tiene por qué acoplarse a nada el gay está en el mejor de los mundos posibles también te diría que no es porque las mujeres muchas veces no queramos follar de acuerdo con que somos constrictoras del deseo masculino pero también porque nos han dicho que así valemos más y esto está inoculado aunque vamos superando esa idea nos han dicho que cuanto más esperemos por ejemplo a la hora de tener sexo con un tío que nos gusta pues vamos a cotizar más al alza vamos a parecer más respetables y por ejemplo podemos parecer incluso más casaderas que estábamos hablando del matrimonio como si nos fueran a respetar más por esa razón cosa que debería ser absurda pero que aún no lo es y que está absolutamente inoculada pero no crees que hay una o sea yo esto aquí hago un poco de portavoz de los señores pollaviejas que han descubierto después de una juventud en la que pues han sido profundamente liberales y también liberales en lo sexual o sea yo me llegué a intentar follar todo lo posible en mi etapa joven todo lo posible liberal con guarro liberal hasta guarro hasta muy guarro hasta intercambio de parejas club swingers liberalismo económico liberalismo social liberales de cintura más arriba club liberal club de intercambio de parejas o sea criptobros no pero pero es verdad que yo que convalidé con mi comportamiento y tengo que decirlo o sea una juventud que tenía una visión súper liberal sobre este tema sobre que el sexo era una expresión de la libertad y que era genial ganar esas órbitas de libertad y que por qué había que restringir y que ahora con la madurez sí que empiezo a ver que determinadas instituciones tienen un sentido y tienen un sentido que esencialmente y además lo veo con bastante claridad protege a la mujer o sea es decir uno puede uno puede pensar oye yo quiero una mujer equivalente en madurez y en y en adultez y por lo tanto que se exponga al dolor que es el contrato con la madurez es el dolor es decir es asumir la responsabilidad o sea ser libre es ser responsable de tu libertad y por lo tanto superar la minoría de edad y decir eh yo decido y decido libremente y a mí yo quiero experimentar y conocer el mundo tal y como es porque no necesito a nadie que me haga de pantalla pero lo que yo creo que se está viendo hoy de manera muy muy contemporánea y hay mucha gente que ya lo está radiando por redes sociales lo que había detrás de esa curva de madurez es mucho dolor y mucho sufrimiento que es el que lleva lleva aparejada esa madurez de edad que es decir oye tú vas a ser libre y por lo tanto vas a sufrir como un cabrón sabes que de hecho ya está demostrado los psicólogos dicen que por ejemplo para la duración de una pareja interviene muchísimo el cociente intelectual si tenemos el cociente intelectual muy parecido o igual es una garantía de duración cosa que tiene que ver con lo que estás diciendo porque asumimos la complejidad del mundo desde el mismo lugar o desde esta tal o forma más amplia o más estrecha pero fíjate no crees por ejemplo que hay hombres muy tontos con mujeres molistas sí no 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 hombres que vamos a decirlo así la moral sexual del 68 si yo la tuviera que resumir sería ese profesor universitario de 50 años que le dice a su primera mujer Jennifer he descubierto a estos 50 años que ya no no estoy enamorado de ti así que me voy con la becaria ¿vale? y ese escenario en el que la libertad de la mujer también lleva aparejado una libertad masculina extraordinaria para no respetar los compromisos es decir el divorcio que es esencialmente una decisión muchas veces promovida por el hombre esto hay que decirlo sobre todo en situaciones de asimetría de poder es decir el hombre poderoso que se casa con una mujer más joven ha sido un meme o sea y eso antes de la moral sexual del 68 se penalizaba se castigaba se decía hijo de puta mira tú vas a seguir casado ¿sabes? y te vas a quedar en casa y si quieres con la otra te acuestas pero no vas a formar un nuevo hogar o sea esa situación de asimetría de poder desde el poder ha violentado yo creo muchas veces compromisos también era una situación hipócrita o sea mi pregunta es ¿es preferible hacer ese tapadillo? o sea ¿es preferible engañar a tu mujer para siempre hasta el fiel de nuestros días? desde el punto de vista económico a lo mejor le protege un poquito más desde luego bueno pero ya afortunadamente también se van igualando los sueldos y hay una emancipación económica aunque todavía haya diferencias sí lo que pasa es que o sea sí lo que digo es que el camino de costes de segunda ronda de desaparición de esas instituciones se ha aclarado poco o sea siempre se ha planteado como el hecho de esto es una lucha de liberación de la mujer y yo pienso joder en la lucha de liberación de la mujer hay maromos con pirula que joder lo que han ganado o sea es que antes tenían o sea tenían que no ser hipócritas sí sí pero tú hijo de puta vas a estar aquí poniendo el huevo hasta que yo me canse porque tú te has comprometido conmigo y esta idea de somos todos muy libres somos todos tal lo que siempre genera es un reparto hacia quien tiene más poder y quien tradicionalmente ha tenido más poder económico ha sido el hombre entonces durante muchos años es verdad que ahora se va equilibrando pero durante muchos años bueno la generación de mi madre fue una tomadura de pelo porque se le sumó además el tema de la fidelidad es un invento de la derecha y del catolicismo y como somos todos muy de izquierdas aquí la cama es redonda y tú dices oye hijo puta perdón un segundo y encima no te quejes porque es que entonces eres una dominada y eres una oye hijo puta espera otra cosa que hemos hablado también muchas veces aquí que es el tema del assortative mating como precisamente ese tipo de relaciones muy asimétricas entre pues un profesor o un médico con la enfermera o un ejecutivo con la secretaria eran también una vía de nivelación social en el sentido que las rentas ahí se igualaban y ahora pasa lo contrario que es que lo que decías del CDI por ejemplo o de la renta resulta que los universitarios se casan con universitarios de su mismo nivel los médicos se casan con médicas de su mismo nivel y al final no se genera ese digamos ese diálogo interclase el madmen madmen que todo el mundo la identifica con una la oficina del la típica oficina de la Citroën de 1960 donde el jefe de la oficina acaba follándose a la becaria perdón a la becaria no estoy pensando en la complutencia no estoy pensando a la secretaria y entonces se casa con ella y acaba generando una pareja interclase donde hay una asimetría en los orígenes eso es verdad que hoy es mucho más raro es mucho más raro ¿por qué? porque hay determinados emparejamientos los castes se entendían como bueno pues es lo que ha sucedido ¿no? y este amor lo tengo que proteger y ahora como todo está distribuido el amor actual para mí el amor es renuncia que yo ese es seguramente el elemento de mayor contradicción que tengo contigo por lo que te he leído y escuchado para mí el amor no es un conjunto de experiencias placenteras yo vivía así yo era placer-displacer un hedonismo y la idea del amor como alguien con quien quieres celebrar la vida y yo hoy a mis 42 boomer años diría no que el amor es renuncia es aprender a renunciar por el otro y eso es muy jodido porque es absolutamente contracultural me suena mucho a viacrucis quizás se vendiese con un poquito más de chispa pero que yo soy muy feliz pero tú eso no lo aprendes a través de la pareja ¿cómo aprendes eso? no lo aprendes a partir de la pareja o no solo lo aprendes cuando entran en escena los hijos y cuando entran en escena los mayores sobre todo los cuidados para mí el hecho fundamental por el que creo que hoy hay una crisis global de amor en occidente en España pero también en muchos más países es porque las experiencias de los cuidados que nos enseñan a renunciar y a amar esa renuncia por el otro están hoy tapiadas o sea no se cuida a los mayores no se cuida y eso es que yo no lo conocía antes yo antes era pues buscas pareja como vosotros si lo jodido es que yo soy ateo lo mío es una cosa extraña porque lo mío es simplemente experiencial yo no creo que haya una entidad supramaterial que diga que el espíritu te diga estas cosas pero si es verdad que encuentro un sentido en la institución cristiana del amor o sea un sentido de bueno de bien más allá de que exista o no Dios que yo creo que no existe pero que esa noción del amor como renuncia tiene un enorme valor porque porque te recompensa o sea yo me doy cuenta que a mí me recompensa en el día a día hoy o sea en ir a buscar a mis hijos a mí lo que me preocupa es que eso se pueda convertir pues en una forma de simplemente estar cuidado a veces ni siquiera cuidar eso lo hacen muchos señores mayores ves que es muy habitual en los viudos que rehagan su vida más rápido y luego las mujeres viudas casi siempre no rehacen su vida y esto tiene algo que ver con un deseo de ser cuidado y de no morir solo también una incapacidad para a lo mejor solventar la vida doméstica pero desde luego yo creo que la libertad tiene riesgos y también esa es su gracia la gracia de apostar eso lo decía Antonio Escotado que el amor es admiración y que no deberían ser tan importantes los genitales del otro ni que hace con ellos yo te puedo contar un par de cosas de cómo hacía Antonio Escotado de cómo se relacionaba con la admiración hacia el otro sexo con todo el respeto con toda la admiración eso nos había pinchado con eso no, no, no para nada yo parto de la base de que quizá yo vengo de un de un entorno sociológico que fue de los primeros que empezó a atacar por la vía de hecho determinadas instituciones que nacían la fidelidad la monogamia el compromiso entendido como algo que no dependía de tu voluntad o sea que tú te desapoderabas de él que era como bueno tú no te divorcias punto ya está y a partir de ahí construyes todo creo que ese tipo de instituciones fueron atacadas seguramente nosotros somos ya hijos de una generación de posibles divorciados yo mis padres no están divorciados los tuyos no porque además estuve yo sí ¿sí? es que te diría ¿de qué año eres tú? del 91 ojo o sea asombrosa o sea juventuza avasalladora avasalladora no, no sé que me lo esperaba pero vamos vale y tú o sea como hija de padres separados ¿era algo ya común dentro de los jóvenes de tu generación? yo creo que se conozco muchísima gente de padres separados casi más que de padres ya tienen que uno de cada tres matrimonios se separan ya ¿no? yo es que creo que ahí eso es una buena barrera eso es una buena barrera generacional o sea yo me acuerdo en mi colegio por ejemplo al hijo de divorciados todavía era como no, pobre es que tal y se miraba como con pena pero es que tú eres de entornos fachas bueno aparte yo vengo es una barrera generacional y luego ya también ideológica que es el entorno facha ayuda ¿no? los niños de divorciados tienen dos cumpleaños si no, no si luego hay muchas ventajas o sea tienes el mamoneo este de estoy en casa de no sé qué de tal siempre o sea es una juventud con mucha más libertad tiene sus libertades ¿y tú no lo viviste en ningún momento como ay qué pena? no, como nada traumático de hecho si alguien me hubiera preguntado que tienes una varita mágica y puedes elegir lo que quieres hacer antes de que se separaran no hubiera dicho que se arreglen sino hubiera dicho que se separen cuando tú ves algo que ya está roto desde las estructuras y hay muchos años de infelicidad matrimonial ni siquiera tiene sentido soñar con arreglar claro, pues fíjate yo es que creo que es mejor soñar con una puerta hacia otra posible vida ¿no? eso, otra vida claro pero yo es que soy de los que creen que como o sea tú eres como lo del agua o sea no sé si es el 70% de agua es lo que compone tu cuerpo ¿no? pues más o menos el 70% de tu vida eres tú entonces esta idea del emigrante permanente es como no entonces yo me voy a ir a Cuba ¿no? y ya pero es que en Cuba vas a seguir siendo tú hijo puta o sea quiero decir tú y al final tú te arrastras y que hemos o sea yo que aprendí un poco a nivel experiencial o de entornos que hay mucha gente que le acaba acreditando al compañero cosas que son eminentemente suyas si que tiene que ver sobre la visión del mundo sobre cuestiones es culpa del fracaso de su vida al que tiene al lado ¿no? es que no es que no o sea bueno es que yo llegué a hacerlo o sea nosotros estuvimos a punto de separarnos en un momento y yo me doy cuenta que una parte muy importante de lo que me pasaba era que había fracasado este es un podcast de gente fracasada de columnistas de segunda fila de gente que no de gente que no ha llegado a nada es como la legión pero aquí se viene a fracasar y a disfrutar del fracaso y a intentar aprender un poco del fracaso y yo me acuerdo que de aquel fracaso personal tan gordo de la política de no tal había un escapismo que yo practicaba de mi familia de mis hijos del cuidado de mi padre de donde vivía que lo que hacía era que que renunciaba a integrarlo y no es hasta que hay una decisión consciente de integrarlo y entonces a partir de ese momento se empieza a construir una cosa totalmente diferente para la cual yo estaba ciego y yo o sea si yo hubiera tomado una decisión diferente hace años y hubiera me hubiera ido a Cuba escapado seguramente mi relato personal sería es la mejor decisión es no sé qué pero al mismo tiempo digo joder porque a mí nadie me había dicho oye no pero que tú eres capaz de reconfigurar un amor incluso aunque creas que está todo perdido si hay un o sea no sé cómo decirlo si hay una verdadera voluntad de decir no no quédate y construye yo creo que el amor tiene trabajo detrás lo que no puede tener es demasiado esfuerzo tampoco no sé cómo decirte hay un momento donde se fuerza y esto pasa también con las relaciones incipientes si te queda estrecho es que no es tu talla ¿sabes? eso es curioso porque el amor romántico bueno sabéis que había estas teorías de que en las culturas ancestrales no hay amor que el amor es un invento de los trovadores o luego del capitalismo que no es así realmente pero sí que es verdad que hay una definición de lo que luego es el romanticismo o la forma romántica de ver el amor que está ahí en ese amor corte de los trovadores y son cortes aristocráticas claro es la nobleza y la nobleza ¿qué es lo que no hace nunca? currar ¿por qué está mal visto currarse el amor? porque como coño te vas a currar una cosa que no tiene que ser un privilegio o una cosa es una noble los clásicos decían un poco eso que la base del erotismo es tú tienes que mirar hacia arriba a alguien y tienes que digamos no situarlo en un plano de igualdad porque entonces de lo que estás hablando es de amistad o de otra cosa tienes que incluso cuando eras chaval y tal y te salías ahí la pandilla siempre había uno que ligaba porque llegaba a un sitio y ligaba y tal y luego había otro que ligaba porque joder entraba 200 tías se lo curraba era insistente y siempre entre los propios tíos era como tío ¿sabes? los guapos ligan menos que los feos tengo esa teoría no o sea los guapos ligan menos que los simpáticos o sea y cuando hablo de simpatía cuando hablo de simpatía no hablo de un cuentachistas cuentachistes o sea hay tres follames que son demoledores porque destrozan al hombre y destrozan a la mujer a pesar de que sí que tienen un razonable éxito uno es el follame por pena horrible error o sea no o sea el segundo es follame por amistad error o sea no mira somos amigos o sea no vamos a no hay muchas o sea esto que lo puede escuchar algún hombre joven mira no te quedes a dormir vas a estar empalmado el 50% de la noche vas a pensar que ella está deseándote y ella está roncando ¿vale? o sea no eres una persona interesante no o sea se ha puesto un puto pijama de franela no quiere follar contigo o sea te ve como un colega y ya y eh de puta madre le das la mano y te piras y eso genera joder y ya ya volverá pero respetas más al hombre que sabe irse a tiempo porque o sea más que el mendicante el mendicante es una figura es antirótico y puede acabar consiguiendo algo pero siempre va a ser triste o sea siempre va a ser triste polvo triste eso polvo triste o sea eh y luego está el follame embrujo de la última luna ¿no? que es este a ver este sí es Lorena eh último día de campamento último día de no sé qué último día no sé qué es último día es el último día que nos vamos a oye nos hemos llamado de puta oye y además no me vas a volver a ver nunca esta luna además se suele hacer en sitios como Escocia Polonia esta luna que hoy nos contempla es la última vez que pasa por encima de nosotros no crees que deberíamos hacer esto lo decía en Troya ¿no? en la película de Troya ¿te acuerdas? para el momento así y nunca se ve tan bella como esta noche eso nunca nos quedas tías que es esa cosa cursilona de voy a intentar una frase de peli y tal pero es verdad que todo eso antes se ocurría bajo una cierta promesa que yo creo que afecta un poco a cómo hoy los jóvenes ven esta barrera este puente entre sexo y amor ¿no? hoy muchos de estos rituales de cortejo que nacen de instituciones que han sido demolidas la espera de la mujer por ejemplo la espera erótica de la mujer es decir que sea el hombre que sea el hombre me escribe no me escribe no sé qué miles de cortesías de caballerescas que vienen de instituciones que han sido demolidas hoy permiten la instrumentación por parte de hombres manipuladores con clarís o sea que las utilizan para engañar como hijos de puta por ejemplo lo intentan ¿no? pero cada vez son más torpes y nosotras cada vez son más listas primero Pedro tú me cuerdas de la luna y me he hecho reír o sea no 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 pero espera espera innovasado yo te hablo de las mías yo te hablo de las mías juveniles pero te hablo de la innovasado aliado feminista fóllame porque aliado fóllame porque soy del 8M Carmen riéndose ¿qué? o sea fóllame porque 8M ha habido o no ah es a mí la pregunta a mí no la voy a preguntar a mí por ejemplo me desaludizan muchísimo los hombres que usan el femenino genérico me parece tan obvio tan tramposo fóllame porque ideología como por ejemplo fóllame porque los hombres de izquierdas follamos mejor ojo ojo a la declaración del vicepresidente ex vicepresidente de gobierno que me parece o sea hortera ridícula y decir pero colega o sea no o sea no pero a quién le funciona eso creo que no somos tan tontas o sea fóllame porque me he pintado las uñas y esto es la nueva masculinidad pues imagínate la nueva masculinidad fóllame porque llevo falda o sea pues te colgarán los huevos tío o sea a mí qué más me da o sea no pero 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 no ha habido algo así algo hay hay incluso y ven hay escritores que lo practican yo lo veo muy paródico es que lo veo muy lejos o sea lo veo venir lo veo venir o sea yo esto lo he visto en intelectuales lo digo o sea así como de nombres ya que estamos ¿no? pues el el bueno el que tenía una relación a tres bandas con luna de miguel y con ernesto ernesto no tío yo creo que de ernesto va de frente o sea él es lo que es igual me equivoco pero o sea Antonio J. Rodríguez lo estás diciendo al cual no era no era tres bandas era luna quien tenía con cada uno de ellos o sea digo yo hay una cosa sobre digo porque o sea yo me he movido por algunos entornos nocturnos de la noche y y del o sea yo puedo entender que dentro del mundo de intelectuales escritores además que es una cosa como muy francesa ¿no? del intelectual follador ¿no? o sea muy follador periodistas folladores ¿no? o sea nocturnamente folladores que luego en los textos tienen que ser como no es que yo en realidad soy de izquierda soy muy progresista bueno a ver si leo eso y pienso ETS o sea se está rifando una ETS pero o sea quien puede hacerse dar la gana de este rollo quiero decir ha habido o sea quiero decir dentro y lo digo dentro del mundo conservador con todas sus imperfecciones hay algo más de coherencia es decir lo creo sinceramente dentro del mundo del intelectual de izquierdas creo que hay una profundísima incoherencia que es oye mira somos todos unos guarros ¿no? o sea lo somos vale pues vamos a intentar comportarnos como si no lo fuéramos pero dice no no los guarros son los de derechas y dice a ver colega no me lo atras yo creo que lo que pasa es que está en un momento o ha habido un momento de una transformación o de inversión de valores lo que decías del intelectual francés joder había un caso muy reciente no sé si recordaréis de un escritor que tenía una relación con una menor que lo sabía todo el mundo y tal y que cada niña bueno que ya no es niña que ya tiene 50 años pues le costó pasar un infierno y el señor le iba dando entrevistas diciendo que sí que eso estaba muy bien yo tenía 13 años y él creo que tenía más de 50 bueno pues eso estaba más o menos aceptado en todo el entorno del post 68 la pederastia se empezaba a defender con la boca más o menos pequeñita pero se empieza a defender hoy en día la izquierda da un giro muy distinto y entonces ya se está valorando todo lo que son asimetrías de poder de una manera muy distinta entonces creo que están en la izquierda de los sexuales están en un momento de cambio y están en un momento de que también hay cierto cambalaje de valores a ver yo yo parto de la base de que esta es una parte de la destrucción sentimental de los jóvenes que yo creo que hay que poner encima de la mesa que es que el mapa el mapa de orden o sea tú para pensar tienes a veces o sea incluso para pensar contra tienes que pensar contra algo que esté definido oye yo quiero atacar la moral sexual conservadora perfecto ningún problema pum 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 pero es verdad que hoy que la moral sexual conservadora no es lo hegemónico le ofrece una hegemonía muy rara que a mí me cuesta describir que es la que le llega a los jóvenes o sea hoy los jóvenes incluso para pensarse como aspiracionalmente sentimentalmente o sea sentimentalmente aspiracionales ¿no? es ¿a qué aspira hoy una mujer joven o un hombre joven que quiera construir un mapa sentimental para el resto de su vida o sea oye porque sabíamos lo que lo que nuestras abuelas entendían como el modelo virtuoso de vida y ejercimos una crítica contra ese modelo de vida porque entendíamos que dominaba a una a determinadas personas y las obligaba a vivir situaciones que no querían pero en el hoy yo lo que percibo es que hay unos jóvenes que cuando empiezan a pensarse como seres adultos y seres más adultos no tienen una puta mierda de herramientas y no les hemos dado ni siquiera un mapa del territorio de lo que se van a encontrar ¿por qué? si yo tuviera que aconsejar a mi hija le diría oye mira si tú aspiras a tener una relación larga larga y es tu aspiración y tú te ves a ti misma como madre y quieres ser una persona que envejezca en una casa y tener nietos y demás es muy importante la edad en la que construyes esa relación se lo diría como consejo a mi hija Carmen ¿vale? y a Manel y Adrià bueno si salen no heteronormativos pues llevaré a Juan y le diré Juan aconseja pero sí mira a Manel y Adrià si alguno salen no heteronormativo le diré mira tu padre cree que seas gay lesbiana bisexual o el sun sun corda te dé igual quien te dé igual con quien te acuestes lo que sí espero de ti es que asumas una moral sexual conservadora y entiendas que el propósito último de la existencia pobre chico el que le viene encima no pero es oye tú ser gay ningún problema vas a ser gay pero aspiras a casarte y tú te quieres casar y yo quiero nietos o sea eres lesbiana ningún problema pero nietos o sea pero nietos no no nietos y votas al PSOE al Podemos a quien te salga los cojones pero nietos ¿por qué? porque por ejemplo hay una cosa que detecto que es que una parte del desorden del nuevo desorden amoroso contemporáneo que le lanzamos a los jóvenes se parece mucho a la sexualidad no heteronormativa ¿sí? uy 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 sí 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 o sea es decir por ejemplo en el sentido de que es más libre y que o sea más libre en el sentido de no no aspira a cristalizar en una cosa digamos en relaciones duraderas es el sexo pero solo el sexo es decir hemos ganado mucho posibilidad de sexo pero ese sexo no germina en una relación duradera pero ahí es que creo que estamos obviando una cosa que para mí es muy importante independientemente lo que tú le vendas a alguien el sexo funciona como funciona y para mí quedarse pillado es algo que es muy propio de todo ser humano de hombres y de mujeres es decir el sexo genera enganche y afectividad entonces al final por mucho que tú estés proponiendo una moral de bueno muy libre sin normas y tal la gente se queda pillada por la gente por sus compañeros de cama y eso genera en la medida en que no lo reconoces es cierto que genera mucho sufrimiento y la gente joven lo pasa muy mal o sea ahora hay gente que está pasándoselo muy bien en términos de acostarse con unos y con otros pero muy mal a nivel afectivo y ese sufrimiento es algo que generaciones previas no tuvieron nunca eso es así las mujeres más porque segregamos oxitocina entonces es como la misma hormona que segrega cuando das de mamar y la hormona del apego ¿cómo vamos a luchar contra esto? o sea ¿qué tiene que decir la liberación sexual y la oxitocina? lo creas o no yo no sé qué género pero eso le pasa a los tíos también o sea que al final unas cosas que ya tengan componente vinculando estas dos cosas yo que le diría a Manel o a Adrià cuando sean hombres sean guapos sean tengan un flow y tengan un carisma arrollador les diré mira en el amor hay víctima y hay verdugo y son reglas universales y hay unas normas para la víctima para la víctima moralmente responsable y sobre todo hay unas normas para el verdugo moralmente responsable es decir tú cuando sabes que ejerces un poder sobre el otro tienes que ser moralmente responsable de lo que haces y eso que en el mundo contemporáneo de la liberación de la mujer y qué tal y dices oye mira yo no es por nada pero bajo la idea de que todos somos muy libres no sé qué a veces se esconden unos hijos de puta que con la idea de no es que nunca hablamos de esto oye hijo de puta llevamos cinco años follando ahora me dices no sé qué voy a dar un modelo sean muy buenas y me dices no bueno es que no tú y yo no habíamos no habíamos hecho pero como que explícito o sea hijo de puta o sea como que explícito de que me hablas y es esa idea de que bueno no oye es que todos somos autónomos oye no 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 vamos a ver el amor tiene unas normas y hay un verdugo y hay una víctima y el verdugo que en este mundo tiene una responsabilidad moral y las instituciones conservadores que existían disponían que el verdugo tenía una responsabilidad moral y oye es como ah no es que yo me voy es el capitalismo emocional o sea el soritirá la obsolescencia programada el amor líquido del que hablaba Bauman y todo este chocheo que está sucediendo pero de todos modos que pensáis cuando hablamos de compromiso no sé si realmente podemos hablar de eso en sentido profundo porque las garantías no existen o sea nadie puede dar verdaderamente garantías de que te va a querer yo te puedo dar una garantía que voy a estar contigo pero no de que te voy a querer y entonces a veces estamos aspirando demasiado como si pudiéramos es que el amor no se puede prometer lo que se puede prometer en todo caso es la permanencia a tu lado eso para mí es amor por ejemplo es que eso es amor eso es esclavitud no 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 a mí nadie me obliga nadie no tengo a ningún policía a la puerta para que no me vaya y yo libremente escojo renunciar a todas las mujeres que no voy a besar a todas las noches que no voy a acabar por ahí en no sé qué camas que hermoso no pero lo escojo libremente escojo a todo escojo todo eso y digo que me quiero quedar con Lucía y lo digo y se lo digo a ella y me lo digo a mí mismo que es más importante porque el problema que hay es que o sea en el amor hay un otro que es a quien a quien te rindes o sea a quien dices y luego lo fundamental del amor es que tú te desapoderas de la decisión y decides que ya no vives en un mundo en el que en tu mano esté disolver eso y esa catedral tú no o sea de la misma manera que si tú fueses propietario de Notre Dame tú no puedes la responsabilidad moral hacia Notre Dame te dice que tú no puedes tirarla y convertirlo en un centro comercial aunque sea tuyo cuando tú tienes una pareja en la dimensión en la que yo me relaciono con la familia que es verdad que para mí tiene un componente entendido sacralizado es decir en donde yo encuentro una frontera una última frontera un horizonte donde digo esto ya no forma parte de mi árbol de decisiones yo no puedo hacer esto porque si lo hago me convierto en otra persona ya no soy yo el matrimonio la celebración de la boda cuando le decimos tú tú tienes ganas de casarte no están mis planes no digo si tus planes digo si tienes ganas si tendrías ganas podría ser pero te pondría en todo caso mucho de quien fuera esa otra persona porque hay gente que quiere casarse por casarse no es mi caso desde luego pero cuando tú descubras a esa persona la institución de la boda y juntas a tu familia y juntas a la familia de la otra persona y todos os odiáis no 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 y juntas a tus amigos y juntas a los amigos de la otra persona y te pones delante de tu comunidad de tu comunidad de ascripción y dices solemnemente que pase lo que pase que no importa lo que suceda que aunque la otra persona tenga un cáncer que aunque la otra persona se quede en silla de ruedas o que a vuestros hijos acaben dependientes tú te vas a quedar y os pongo a todos por testigos de que me voy a quedar y si rompo este juramento que hago como hombre o mujer adulto entonces no seré yo y os pido a todos que me ayudéis a cumplirlo esa o sea no no es que me parece honorable me parece honorable bueno es que pero es que tiene sentido parte del problema yo creo que es que precisamente se ha difuminado esa división o sea yo creo que tú has estado escribiendo un tipo de amor que me parece muy o sea todo lo que has dicho es algo que yo puedo suscribir lo que pasa es que para mí pertenece a una fase digamos previa a eso que está diciendo Pedro en un momento dado hay gente que libremente decide oye no eso ha sido hasta ahora ha sido una fase de prueba si me cuesta mucho entonces yo me voy y ambas partes entienden que esas son las reglas del juego pero hay un momento en que esas reglas del juego cambian y para mí ese momento es precisamente pues el de ese compromiso es que tiene valor porque cuesta mucho es que nada en la vida que tenga verdadero valor no cuesta si es fácil o sea quiero decir cuidar a tus hijos tiene valor porque es difícil joder o sea quiero decir y tener una pareja a largo plazo con la que construyes algo que va más allá de ti mismo es dificilísimo y por eso tiene valor mira tiene razón cuando dice que eso puede ser una cosa también un poco generacional porque quizás yo me refiero a cuando estás pues conociendo a diferentes personas sucesivamente y todavía no has elegido digamos aquella con la que quieres pasar tu vida en ese caso no creo que tengamos que entretenernos hasta el infinito con cada colega que sabes con el que topemos porque si nos cuesta tanto incluso pues llevarnos bien o encantarnos o tener una burbujita que cojones vamos a hacer el resto de nuestra vida va a ser insoportable o sea tú no crees en el amor para toda la vida no lo sé no lo sé que es creer o sea creer me parece que consideras que es un ideal inalcanzable me parece complicadito pero porque no te ves a ti misma o porque no ves al otro es que no veo a nadie es que es un deber ser o sea el matrimonio es una mierda si lo comparas con lo que debería ser el matrimonio es decir el matrimonio hay una teoría y luego una práctica claro yo no veo tampoco a la gente tan feliz ni tan realizada quizás es eso que ya hablo de diferentes edades que por supuesto hay casos de éxito y ahora es tenebro pero vamos tampoco me parece como algo para mí hay que aspirar porque cuando lo conocemos y escuchamos casos de personas de 30, 40, 50, 60, 80 años ¿cuánta gente hay que no piensa que ha que ha ido a su vida? hay matrimonios muy desgraciados en su trabajo contigo si hay matrimonios muy desgraciados pero también entiendo que ya no siendo la opción por defecto lo que deberíamos empezar a valorar es cuál es esa alternativa tan exitosa que lo ha sustituido digo yo entiendo la monogamia sucesiva estupenda bueno que pasante lo malo de la monogamia sucesiva que a mí creo que tiene sus ventajas es que llega una época o sea llega un momento de tu vida en que es complicado o sea joder hay un problema la monogamia sucesiva no sé si la veo hay un problema y siempre es cuando te dicen lo de propuesta tu propuesta queremos tu propuesta no no mi propuesta va un poco en línea con la de ahora ahora os voy a preguntar perdón ahora os voy a preguntar a cada uno cuál es vuestra propuesta para un amor y la estética asociada como modelo virtuoso como modelo de vida buena ¿no? ¿qué entendéis vosotros que le proyectaríais a alguien a quien queréis como oye tú deberías aspirar a esto respetando tu criterio de libertad no pero antes de eso sí que hay problemas con estas cosas que es como Ramón lo mato donde te dicen porque mi mujer ¿no? y tú dices ¿a cuál se refiere? o sea porque yo ya he conocido tres o sea entonces siempre o sea con la monogamia sucesiva hay cosas de tremendo valor y saber el primer types claro entonces es como bueno pero y cuando es de verdad ¿no? el hecho es que yo la última siempre claro es que yo creo que cuando tú cuando tú juras o el primero claro no pero a lo que voy es el hecho a lo que voy es el hecho de si a lo que voy es el hecho de si existe un mundo en el que jurar algo tiene sentido es decir en el que tú o sea yo no creo en Dios pero sí creo que puedo crear objetos inamovibles yo es decir es más creo que las cosas importantes de la vida se basan en creer en un deber ser ¿no? que crea objetos el amor por los hijos el cuidado de tu tal o el yo me quedo ante un suceso con tu pareja pero esencialmente si tú eres capaz de atener tan juramento y esa duda ese pensamiento escéptico que es específico de la modernidad específico de la ilustración específico de los divorcios ¿no? es yo no puedo creer que exista en el mundo nada que merezca la pena ser querido o sea y que yo no lo puedo creer o sea y yo ahí sí que soy nicheano en el sentido de que yo creo que el hombre tiene la responsabilidad ya que no creo que exista Dios de crear en el mundo cosas que merezcan la pena ser queridas y por la que merezca la pena sacrificarse entonces claro y que está en nuestra mano porque si y yo soy un mierda es decir o sea quiero decir si está en mi mano aseguro y prometo que como ser imperfecto soy si está en mi mano está en la de todo puto guanche o sea está claro que el problema es el narcisismo ¿no? porque tú en tu discurso hablas todo el rato del otro sin duda de la alteridad la importancia del otro el amor tiene tiene gracia porque nos parece que alguien es especial e insustituible ¿no? y que le elegimos como compañero de vida pero como ahora estamos en la época del narciso pues preferimos leía ¿no? que un sociólogo coreano decía que preferimos hacernos un selfie sexy a nosotros mismos que hacer una foto a otro porque la líbido se ha subjetivado digamos hacia nosotros mismos y estamos todo el rato mirándonos el ombligo por eso nos cuesta tanto ojo a la tecnificación y tecnologización de las relaciones afectivas la tinderización de los afectos yo soy una detractora de tinder en todo caso es que yo creo que hay que primero observar que tinder en realidad lo que quiere no es que te emparejes y te vayas de su aplicación tinder lo que quiere es que te pases horas en ese videoclub en ese videoclub paseando por las estanterías intentando escoger y además el otro día estaba leyendo que se usa se empieza a usar ahora también como una red social normal es decir que la usan la gente como para pasar el rato para dialogar la gente está muy aburrida también porque el tiempo libre te lleva a tinder desde luego pero tendríamos mucho que hablar sobre el sexting esas tardes y noches ese whatsappeo esa foto contrapicada pensaba que ibas a hablar de las aplicaciones de geolocalización del lado gay que son todavía más brutas que tinden eso pero vamos a hablar un paso previo que es cuando la gente hace pre-sexting no sexting que es oye como la tienes tal sino pre-sexting o sea cuando como son esas tipologías de mensajes en las que el tonteo no es o sea te sacas fotos no para hacerte ver con el otro pero o sea tardas 10 minutos en sacarte la puta foto ¿no? pregunto a mí me han contado he ido a la peluquería he cogido la interview y he visto que un amigo me ha dicho que son o sea llegado hasta ese punto yo creo que tiene hay cosas como el pre-sexting en el tema es corto es breve no sé si hay pre-sexting pero vamos hay recursos clásicos como lo de que llevas puesto y tal y tal a lo mejor esto es muy boomer pero el equivalente el equivalente de tal de que haces ahora o donde estás o estás en la cama o no sé qué no sé hay preguntas que yo que sé a mí me hace muchas gracias es que me descojonaría o sea yo no hago sexting ni crees sexting ni hostias y de hecho creo que hay un error me puedo desagarrar pero vamos a ver no no, no te juro que no esto no me notiza me gusta foto insinuante en camisón en plan estoy leyendo aquí yo soy el directo estoy viendo la peluquera y justo se ve un cacho de tetamen no, soy el directo soy el directo es que hay mucha me encanta que hay como una especie de hay una especie de estoy aquí leyendo esta obra y se sacan la foto o se traje baño perdón se sacan la foto o se traje baño o con el aquí leyendo y se a mí a todos los que no me parece interesante poner las cartas boca arriba antes de una cita o sea me parece interesante el cortejo y cuando yo ya sé claramente lo que quiere el otro por ejemplo pierdo interés y prefiero que esto se desarrolle en persona a que sea virtual te lo prometo o sea no, no de suspense es un neurotismo de suspense hasta el final no se sabe me acabo en thriller un cuchillo ahí no, pero luego también hay un error común yo creo de muchos hombres heterosexuales que creen que la genitalidad tiene que ver con la sexualidad o sea como que de repente nos va a poner súper cachondas pero no hay foto de un pene y otro tipo por Dios que no conozco a ninguna tía que me haya dicho vaya foto o sea nadie o sea por favor mandato universal no mantéis fotopollas o sea no quiero decir no siempre es una mala idea mira hay dos cosas que siempre me han llamado mucho la sorpresa uno los tíos que pitan desde el coche o sea que es como oye José Luis o sea no conozco a ninguna tía que le dé la vuelta y diga joder que bien que me has pitado o sea no es una mierda o sea cualquier persona o sea no pitar no y lo segundo es voy a mandar esta foto polla es no o sea es que no va a salir o sea no va a salir bien o sea no o sea en tu cabeza en realidad es igual que los piropos por la calle si yo estoy a favor del piropo entre personas que conocemos y si tenemos algo bello que decir pues por qué no decirlo pero el piropo por la calle no va a ningún lado o sea ¿quién ha follado después de un piropo? nadie solamente se dice por invadir igual que el pitido o sea realmente esos tíos saben que no van a acostarse con esas mujeres pero es una forma de depresionar pero yo creo que no o sea no tiene la intención de culminar porque además yo creo que cualquier persona con un cierto grado de madurez que tiene que ver con otro tipo de relación pero que no es la del cortejo lo que pasa es que yo creo que es una cosa que que es verdad que resulta eminentemente molesta y nos resulta también molesta a los hombres yo esto rompo una lanza así como no quiero que los se han quitado por el coche muchas veces no no pero por ejemplo cuando vas a un garito de gays y bailas no digo ahora que estoy como un obús pero cuando estaba bien físicamente y te tocan el culo o lo que sea sin pedirte preciso evidentemente dices ah vale esto es ser una tía hetero vale o sea con los tíos heteros o sea digo cuando estaba o sea me gustaría poner una foto yo era un tío cachas vale o sea digo para que quede claro que no estoy diciendo que sea un ídolo sexual aunque tengo un público que es el de los bear's ah bueno claro tú es que encajas pero 100% super o sea gordo listoso padre de familia con barba daddy bear sugar daddy bear gay no pues sugar daddy tienes que tienes que tener pasta oye pero entonces yo quiero preguntaros porque se nos está agotando el tiempo una última pregunta no 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 nos queda un tema un tema vamos hablando de sexo todo el rato es verdad que ahora la gente folla menos o sea se está reduciendo el consumo sexual ¿verdad? sí eso dicen los datos ¿no? y es verdad que tiene sentido yo no efectivamente me encanta ver si dicen los datos no porque hay una pornificación de la sociedad y una hipersexualización entonces evidentemente estamos tan llenos de inputs sexo, sexo, sexo por todas partes pues que ya ni siquiera tienes ganas de follar sino que yo creo que hablamos más de follar y vemos más sexo por todas partes pero estamos follando menos pero tú hablabas antes de una cosa que yo creo que es muy importante que es esta generación Zoomer es la cuando yo era joven para comprarte una revista porno grapada tenías que ir a un kiosco y comprarte una playbook donde salía Erika Eleniak o era la revista que tenía tu hermano estoy hablando de otro hermano guardada entre dos libros o entre las toallas del baño claro hoy la generación Zoomer convive con el estímulo de la pornografía 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año aquí o sea quiero decir que hay gente que puede ir al baño del curro Google Chrome modo incógnito el gran amigo de la peña o sea para que no quede otra cosa no pero bueno los niños con 8 años antes era con 11 su primera experiencia sexual es con el porno es lógico que con 30 con 40 ya estén buscando experiencias sexuales pues delirantes y que tiene mucho que ver también con la violencia porque siempre quieres llevar el placer más lejos y cuando enseguida has visto cosas locas bueno el umbral sexual por ejemplo se está desplazando yo recuerdo como mayor en la mesa cosas como el sexo anal las mamadas o determinadas prácticas sexuales que eran vistas como cosas de actriz porno cuando nosotros teníamos 15, 16, 18 años de repente descubres que a quien se emancipa sexualmente muy pronto ya es como no, no bueno pues entonces el anal no sé qué hijo what o sea qué coño es esto o sea pero claro eso forma parte también de la construcción de un sexo en el que en realidad tú no estás buscando la construcción de una pareja a largo plazo sino que estás consumiendo o sea estás consumiendo a algo que tiene forma humana pero que no es un otro o sea está claro de hecho en el porno no hay ningún tipo de relato o sea no se casan al final al final no se casan no es porque no se casen sino porque las películas que tengan escenas eróticas no, no, si casan las escenas eróticas pueden ser estimulantes y pueden ser artísticas pero desde luego tienen un contexto y un relato Tinto Brás ¿quién? Tinto Brás director de cine erótico joder mira otra cosa que ha desaparecido el cine erótico el cine erótico que construía relatos y escenas y que era mucho más narrativo y por lo tanto está mucho más cerca del cerebro sexual de la mujer que del hombre el hombre es verdad que ve o sea en el sexo es como tetas culo polla coño o sea es como un relato fragmentario mientras que cuando tú ves el cine erótico el cine erótico es un relato es una panorámica ¿no? de un relato que además es narrativo está pasando esto y está pasando lo otro y es verdad que ese grado de excitación que era más narrativo ha sido borrado por la ola de porno es decir ya no hay graduación ahora ya es no no o sea da igual que digas porno para mujeres en porja no no es que todo es explícito coños y el cine normal no pasa un poco lo contrario es decir antes en todas las actividades españolas había una escenita y tal no sé qué y ahora ya no hay nada claro porque es explícito no había demasiadas tetas ¿no? bueno pero era nunca no digo si eran demasiadas pero era como todo el mundo lo asumía sobre todo había tetas gratuitas quiero decirte que hay unas tetas que tienen sentido o sea full support o sea full tetas gratuitas support ¿por qué? porque además es un recurso que narrativamente joder entre un diálogo citando a Dostoyevsky y unas buenas tetas gratuitas o sea economía narrativa tetas tetas pero que digo y que me tiran culos de hombres ¿cuáles son las tetas de los hombres? a mí el culo me da igual absolutamente la espalda los brazos brazos los antebrazos cada maestrillo tiene su brazo no pero es verdad que ¿cuál es el escote de los hombres? bueno yo creo que el torso los brazos de la espalda Kevin Costner era el equivalente a Maribel Verdun en todas las pelis se llama el culo tú ves Robin Hood culo ves bailando golos culo y esa lucha por la guadalda el culo también esa lucha por la guadalda se ha perdido Tony cantó culo ¿le hemos visto el culo a Tony cantó? muchas veces porque era una cosa que nos pasábamos en la campaña de Ayuso culo entonces ah vale pero entonces acabemos porque era el último epígrafe de esta conversación muy agradable lo tengo que decir muy disfrutada en la que he hablado muchísimo pero que es normal propuestas estéticas alrededor del amor como modelo de vida bueno ¿estéticas o éticas? con las dos las dos no una propuesta alrededor de la idea de belleza y que la idea de belleza te lleva a un nivel ético y además lo creo sinceramente lo bello tiene un tiene un componente ético dicho lo cual o sea lo bello es moralmente bueno sí por eso dicen que matar a una mariposa es ser un monstruo pero matar a una cogeracha es ser un héroe porque efectivamente la belleza es moral exactamente hay algo moral en la belleza y por lo tanto lo que yo os preguntaría es ¿cuál es vuestra propuesta moral y bella para un amigo por ejemplo no heteronormativo al que tuvieras que aconsejar? no para ti porque no todos somos imperfectos y tal sino para alguien a quien desees bien o sea yo creo que está todo realmente inventado y que el sexo lleva consigo pues un poco lo que he dicho antes repito al final el sexo lleva consigo las normas de funcionamiento es decir tú empiezas a acostarte a un alien aunque no sea el orden o la cronología en que sucedía tradicionalmente ahora empiezas a acostarte a un alien y eso te puede llevar a descubrir algo más allá y lo único que tiene que hacer la gente es dejar que eso o sea dejar que suceda o que no suceda pero explorar al fin y al cabo la dimensión afectiva del sexo que la tiene siempre la tiene y ya está y es parte de ello y para mí no hay que realmente proponerse nada es más bien al revés lo que hay que hacer es dejarse fluir también para gays ¿también para gays, lesbianas y bisexuales? pues sí en gran medida también lo que pasa es que tiene otros matices porque quizá hay en fin lo que decíamos antes o sea la sexualidad de los tíos que es la que yo conozco no la de las lesbianas quizá te lleve a otras cosas pero también te lleva a eso y también descubres ese tipo de cosas aunque no sea tan frecuente aunque a lo mejor necesites echar 10 polvos para de repente sentir algo pero bueno son 10 por lo menos no son 10.000 yo me acuerdo que un moto amigo me decía porque estábamos viviendo en Moratalaz de aquella y abrió Grindr y claro salió como uno de estas bolas rodantes del oeste y le dije joder porque claro veía el piso y decía joder que de puta madre que barato el piso que guay 140 metros no sé qué y le dije joder vente y entonces abre el Grindr y dice mira si tienen que hacer 3 paradas de metro no las hacen y yo what y dice sí sí o sea en el mundo no heteronormativo si hay que cogerse un metro 3 paradas no hay ni sexo o sea estábamos buscando alguien que cruzase el océano nado por nosotros ni siquiera se cogen 3 paradas de metro es terrorífico esto es duro Jorge una propuesta de belleza yo estoy muy mayor ya para hacer propuestas a nadie porque ya no no tiene uno ni autoritas ni ganas ni ganas de leerle la cantidad pero si tuviera que decir algo al final has empezado tú por el tema es la dialéctica entre la libertad y lo que pierdes o lo que arreglas con la libertad es decir de lo que te está privando y lo que está privando a la sociedad en conjunto que bueno me da un poco de terror decir esto de la sociedad pero bueno sí entonces bueno claro pero acá cuál es la propuesta que vas a decir no es que el divorcio está mal pero hombre no es que claro no estamos en ese mundo en el que sea posible ni siquiera formular la pregunta entonces creo que tiene más que ver con con ser tú consciente individualmente lo que te da la libertad y lo que te quita y hasta qué punto quieres sacrificar cosas el problema de esto es que es una propuesta no sé si aristocrática pero es una propuesta que como siempre la libertad le va a sentar mejor al que tiene más capital tanto dinerario como intelectual y le va a sentar peor al que tiene menos hablemos de sexo hablemos de drogas o lo que hablemos la libertad siempre le viene mejor al que más poder tiene esto esto suena muy contraintuitivo pero por eso hablábamos antes de Escota la propuesta de Escota sobre las drogas es una propuesta absolutamente aristocrática y ojo que de su círculo de amigos también cascaron unos cuantos pero claro si eso lo metes en Vallecas en los años 70 pues no ah hay que tener una relación liberal con las drogas sí de puta madre pero el el container de gente que va a palmar y por ejemplo porque no tiene los recursos suficientes que podemos tener y que puedo tener yo cuando tú vas a Estados Unidos cuál es el problema principal de la comunidad afroamericana aparte de la violencia policial o del racismo o lo que quieras hacer el divorcio el problema de la familia hay que ver si lo con los opiáceos no 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 la cantidad la cantidad de niños que crecen sin una figura paterna y sin una familia y en familias desestructuradas con muy pocos recursos pero además con muy pocos recursos afectivos los hijos del 68 los hijos del 68 pero pobres y en la medida más destructiva contra los los hombres jóvenes negros y mujeres jóvenes negras ha sido la la demolición en las comunidades afroamericanas de la noción de compromiso y familia y eso se los ha llevado por delante y bueno es uno de los mayores indicadores de fracaso académico fracaso marginalidad o sea es una cosa acojonante ¿por qué? porque el divorcio para gente bien pues está de puta madre pero para para mucha gente es un acto demoledor de clase y de tal acabamos ya que veo que las compañeras que luego tienen que grabar un podcast más como representante de la mesa de las mujeres jóvenes que están conviviendo con una realidad institucional evaporada un consejito dices no bueno como si quieras un consejito un consejito pero no para ti que todos nos conocemos y no es ¿qué quiero yo? no es ¿qué le querría a una persona a la que quiero tratar con amistad que desee como el modelo aspiracional? vale pues yo diría que como decía Ortega y Gasset el amor es un fenómeno de la atención creo que todo debería empezar porque verdaderamente no olvidemos lo importante que es el encantamiento esa atención iniciática porque ya parece que nos da igual una cosa que la otra o que todo se haya vuelto como hiperrealista yo diría que no hay que perder de vista el punto peliculero y creativo de las relaciones para vivir por lo menos una larga luna de miel ¿sabes? que luego de hecho será irrepetible y entraremos en la era del reproche pero otro semi consejito sería yo creo que pasárselo bien con tu pareja que es una cosa que mucha gente no hace porque tiene de repente muy colocado en lugares diferentes el ocio y la pareja o solo que se pasa bien con sus amigos o no sale con su pareja y luego una idea que seguramente es un poco más problemática yo les aconsejaría pues vivir juntos hasta cuando se pueda solamente cuando se tenga hijos con la idea de prolongar el deseo sexual y de no agotarlo enseguida ¿sabes que por ejemplo una de las razones por la que los hermanos no se acuestan porque se han frienzonado es porque no se desean que culazo tiene mi hermano o sea los hermanos los hermanos así porque se han criado juntos ¿no? sí o sea que creo que es como un gran un gran puente hacia el aburrimiento sexual así que por favor retrásemoslo entendido Jorge ¿quieres decir algo más? no te voy a decir con el tema de la familia también en el acento de neurosis creo no sé si está afectando a la pareja pero está afectando desde luego a lo estúpido que se vuelve la gente que es convertir a los niños en mensajes ideológicos en commodities ideológicas en señales en bolsas del militón y eso también creo puede tener un efecto sobre las parejas ¿no? porque al final lo que debería ser un acto de amor y un acto de crianza o un acto de bueno sencillamente de dar vida se convierte en que el niño de repente es una especie de cocker spanel de campeonato antes de llevar a los totalmente y luego también no estar con alguien por el precio del alquiler ¿sabes? que esto pasa mucho salvo que el alquiler sea en el barrio de Juan claro si es la moraleja entonces sí o sea quiero decir porque a ver vamos a ver que mi barrio no es la moraleja bueno ya pero digo o sea perdón tres personas de esta mesa hemos estado en tu casa en la que entendemos que es tu casa familiar la que nos permitió conocernos claro o sea quiero decir que yo luego también he estado en tu piso de mierda en la cava baja pero eso también lo tienes en contacto ya pero a ver o sea no sé alguien le pone en la mansión que tenéis familiar con esa piscina y con tal pues en realidad es como bueno tu casa es esa a mí que más me da que tengas un pisito en la cava baja la que importa es la otra yo intenté enamorarme de ti ese día hasta que descubrí yo quisiera enamorarme nos podemos enamorar a otro nivel Lorena me rastro como cooperante estás como cooperante es un verano solidario pues señores muy importante mi propuesta yo creo que ha quedado desarrollada de sobra pero se basa en el amor como renuncia y construida alrededor de una institución que para mí es la que me apetecería recuperar que es el perdón creo que el perdón es un el acto último de amor hacia alguien que te ha fallado que ha fracasado que necesita de tu perdón y al que te lo dan o se lo das ¿no? y creo que es precisamente de ese fracaso de ese reconocimiento de la profunda imperfección del otro de ese amor ya no como objeto de deseo inalcanzable sino como producto absolutamente pedestre que tienes delante ¿no? y ese me quedo ese te perdono yo creo que construye un tipo de relación que va más allá de nosotros y que es verdaderamente trascendente y es al que aspiro que mis hijos algún día aprendan a a querer como como su madre y su padre se quieren así que nada más hasta la semana que viene ¡Gracias!